Somos chismosos ¿Cómo que somos chismosos? A ver Matos, ¿qué chismosos son? Son unos chismosos Mira, en un en vivo se vio un poquito Mi Whatsapp, vato Y hicieron un video Son unos chismosos, mira Sí, me acuerdo ¿Soy yo reaccionando a una reacción? ¿Reaccionando a una reacción? O sea, ¿qué chismeo? ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Tres meses con tu senpai Oh yeah Y sacaron ya cosas de ahí, mira Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Que pedo, ¿no? ¿Me estás diciendo que existe el multiverso? Es peor la reacción de esta reacción Donde reaccionas a la otra reacción Claro que sí, campeón Yo te conozco